No quiero que me digas que estás arrepentida por el daño y las penas que me has hecho pasar No esperes que reproche tus falsos juramentos Antes me siento alegre y con ganas de cantar Cuando tú me dejaste muriéndome de celos Fue grande mi tristeza, sufrí sin tu mirar Pero el que estoy tan lejos, tan lejos de mi lado Se me hace que si vuelves, me vuelves a dejar Sufrí por ti, sufrí mi amor Ya no me queda ni un remedio Sufrí por ti, sufrí mujer Ya no me niegues tu querer Si en algo te regresas, piensa muy bien lo que haces Pa' que no te arrepientas de mi humilde querer Porque yo ya no quiero que vuelvas a engañarme Porque me siento débil de tanto padecer Cuando tú me dejaste muriéndome de celos Fue grande mi tristeza, sufrí sin tu mirar Pero el que estoy tan lejos, tan lejos de mi lado Se me hace que si vuelves, me vuelves a dejar Sufrí por ti, sufrí mi amor Ya no me queda ni un remedio Sufrí por ti, sufrí mujer Ya no me niegues tu querer Sufrí por ti, sufrí mujer